Andrés Polés se graba aquí de nuevo a cuenta con mi compa Paco, con sus amigos Lo de la Angelina y mi compa Leguito Díaz Viejo Una de sus conclusiones, oiga, no tiene nombre, pero lo vamos a nombrar el pariente o el junior Así le damos, oiga Y su compa Leguito Díaz acompañaba por los de la Angelina, oiga Vámonos, rey, oiga Compa Leguito Y de Lázaro Cárdenas a Sinaloa, los conos en raza, allá por Sonora La ciudad de Ley, donde ha realizado, ahí viene Las Vegas y unión emendado El corrido se hace aquí de las recas, le dicen el señor Hacer ferias, su meta Es muy tranquilito, pero cosa seria Sin fuerte cuadernos, y no de materia Con el barriandito yo estuve encerrado Porque yo en el destino, lo sigo extrañando Y mi primo a poco se fue en San Bernardo Cuando lo recuerdo me echó un trago amargo Y hoy nomás pariente, así suena su compa Leguito Díaz con los de la Angelina Y vamos con la buja hasta el top, venga Besan las cadenas y a veces me aguito Cuando fue mosita, pienso mi amorcito Pues ella me apoya aunque esté encadenado Mujeres como ella, muy poco se ha dado Quítense culera que voy chicoteado Lo que sirva bueno y si no para un lado Y la vida es curiosa, muy bien me ha tratado Me ha dado mil cosas y mil me ha quitado Yo ya me retiro, me voy despidiendo Un abrazo a mi madre, la sigo queriendo Y estos caldares se los lleva abriendo Como dejó el cebo, no se está moviendo Y así quedo con su compa Leguito Díaz y Luz ¿Verdad que sí? ¿Los de la Angelina? Con la buja hasta el top, venga ¡Yay!